Tenemos 70 sitios iluminados, les cuento, o sea, van a tener ruta para ver en los alumbrados donde quieran. El río con todo lo de la película Encanto de Disney. Con toda la película Encanto de Disney, pero también bajo la temática Encanto de Disney tenemos adicional. La avenida Las Palmas, inspirada en las flores de Isabela. Tenemos Parque de los Deseos y Parque de los Pies Descalzos con un portón muy bonito que resume parte de la película. Tenemos la avenida La Playa donde hace 55 años nació el alumbrado navideño que está inspirado en la Noche del Don. Y recuerden que en el cruce de la Unión Oriental con la playa está el monumental, la vela preciosa para que... 23 metros. 23 metros de alto. En EPM Va, Camino al Barrio, conocerás los detalles de los alumbrados navideños. Un programa que no te puedes perder. Acompáñanos. Acompáñanos.